Fernando Rey ¿Se llama la mujer esa? No se llama French Connection ¿Can you French Connection? Sí, sí, él la conoce yo Es una de Phil ¿Cocaine? ¿Cocaine? Ah, ah, ah Fernando Rey es número 1 Pero el 4 va a 0 Pero Fernando Rey es número 1 Ringo, Django Fuuu Mira todo el caribe, eh Ah, qué rico es el caribe No te vayas Date la vuelta ya Le he mordao, le he mordao Ya lo que está haciendo él Se ha bebido Vuestro 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 Vuestro